Bien, ya lo veis aquí a mis espaldas, las chicas de Ignacia Rítmica calentando motores para lo que será la exhibición. Os damos paso a la exhibición directamente porque precisamente no vamos a poderlo hacer, gracias, no vamos a poder hacer lo que se llama la carrera de las sortijas, eso se ha confirmado hace tan solo unos minutos y no va a poder ser, lo sentimos mucho por los espectadores que eso se iba a recuperar y se siente muchísimo, así que gracias de todo corazón por seguirnos y ahora es el momento de pasar con María Medina en su exhibición de Ignacia Rítmica, vamos a ver las calentas. Gracias.